Música Que tal amigos pescadores, como les va? Bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey Estamos hablando de Cuero de Zorro en Trenquelauken a 480 kilómetros de Capital Federal por ruta 5 y ruta 33 Y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Loredá, un guía muy reconocido también por su sobrenombre Daica Pesca Quien está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca Están haciendo muy buenas pescas de pejerrey Más que nada con paternoster buscando abajo o con línea de flote y brazoladas largas de 80 centímetros, un metro Lastrándola con una munición, haciendo que baje más rápidamente Lo que sí, como van a ver en imágenes, los portes son excelentes, un promedio de 500 gramos Pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado La laguna por suerte tiene 3 metros en la parte más profunda y se encuentra en buen estado Sabemos que es un año difícil, las lagunas hay muchas que están con problemas de agua debido a la sequía Así que esta es una de las que está en buenas condiciones Así que le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Loredá, como la pesca aquí en cuero de sordo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirá! ¡Adoctores! Mirá, mirá, mirá que hermoso peje. Bien ahí, a ver acá, a ver para el video. ¡Ay, bien! ¡Qué grande, dale! ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! Lindo, ¿no? Medio anillo. Adolfo, otra meloca. Ahí. Bien. Bueno, hoy viernes 5, acá estamos con los chicos de Justiniano Pose. Decime, ¿cómo anduvimos hoy? Espectacular. ¿Cómo la pasaste? Nos cansamos acá. ¿Sí? ¿Conforme? Por demás. ¿Mi loco ahí? Excelente día, guía, todo. Linda pesca, muy bien. ¿Maico? Un lujo, gracias por todo. La verdad que excelente todo, amigo. Gracias por todo. No, gracias a ustedes, che. Y ahí minero. De 10 hoy, no queda mañana, así que muy bien hasta ahora. A cuidar el cuerpo por mañana. No van a hacer nada esta noche. Che, no, no, esta noche se duerme tranquilo. ¿Y en el alojamiento cómo están? Nada, espectacular. La verdad que todo excelente, hubo. Me imagino que me irán a invitar esta noche. Esta noche me parece que vamos a hacer algo al disco y te vamos a invitar. Bueno. Porque te portaste bien. Bueno. Esta es la pesquita de hoy. Como siempre, mostrando los grandes arriba. En el medio hay medianos de 30 centímetros. Así que esta fue la pesquita de hoy. Y esto lo hace Daica Pesca. Gracias, chico. Gracias, chico. Bueno. Bueno, hoy estamos ahí. Acá culminamos la pesca con los chicos de Justiniano de Pose. Ayer ya habíamos estado pescando. Bueno. Hoy terminamos. Eso parece, Hugo. Ya mirá la pesca que hicimos. Pesca tremenda. Tanto viernes como sábado. La verdad que estamos muy contentos. Y bueno, agradecerle. Bueno. Muchas gracias, mi loco. Y todo. La verdad que súper contentos los dos días que pasamos. Excelente. Vía. Estadía. Pesca. Todo. 10 puntos. Listo. Esta noche comeremos el asadito. Muy bueno. Todo, Hugo. La verdad. Muchas gracias. El que está hablando es el que hace el asado hoy. Lo único feo es que nos está sacando las dos de la tarde porque no tenemos más base para poner. Eh, arriba. Nada mal. No, no. Vamos a cantar esos tres y media. No, no. Son tres y media. No. Minero. No. Excelente pesca, Hugo. Bueno. Gracias por todo. Y bueno, el asadito y después vemos que nos pasamos más tarde. Bien ahí. Lo que pasa es que el pela está enojado porque le tuve que prestar tal a caña. Si no, no pescaba. Che, chicos. Bueno. A ver. Oh, qué hermoso Matungo. Espectacular. Bárbaro, eh. Muy buena pesca. Lindo Matungo. Hermoso. De 500, 600 gramos. Espectacular. Daica pesca siempre firme con la pesca, eh. Complaciendo a todos. Bueno, chicos. Nos vemos. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan un buen regreso. Nos vemos la próxima. Daica pesca. Bueno. Hoy domingo 7. Estoy acá con gente de Córdoba que viven en Santa Rosa. ¿Cómo la pasaron hoy? Espectacular. Una pesca increíble. Increíble. Un recuerdo impresionante. La verdad. Impresionante. Bueno. Y acá el nene. ¿Se pescó todo o no? Es el pecore. ¿Eh? ¿Te gustó la pesca o no? ¿Sí? 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 ¿Vos contá lo que te gustó? ¿Sí? ¿Pescaste mucho? Bien ahí. Agustín. Excelente pesca. Lástima. En unas líneas ahí del guía. Pero bueno. No nos vamos a arreglar. Hemos perdido la línea. Excelente pesca. Bueno. Muy bueno. Vamos a volver muy pronto y con más gente. Bueno. Muchas gracias. La verdad que excelente, Hugo. Gracias por la atención. Muy linda la pesca. Nos tocó un día hermoso. La pasamos muy bien. Y bueno. Ahí en la foto te van a decir. Bueno. Me alegro que se hayan sentido conformes. Y ella que el día acompañó mucho. Calor hoy. Así que esta fue la pesca. Como siempre. Mostrando los grandes arriba. En el medio tenemos también medianos de 30 centímetros. Pero bueno. Esa fue la pesca de hoy. Y eso lo hace con Daica Pesca. Gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!